Con sombras de cárcel la he pecado, ¿y acaso la cárcel no pudo lavar? Lo pues el mar, el malón da con tu entierro, que a veces la vida te obliga a matar. Mira nuestros cachorros, mira cómo me habrá ya otra vez, quién sabe cuántas veces nos harán, quién sabe tu leña, la llamada con su llanto. Tengo la dicha de llorar, mi ser, que vos sufriste más que dos. Vení por el desayuno de este ánimo, no es bueno vos para empezar.